Estos son los Eternos, un equipo de héroes inmortales con poderes cósmicos. Al principio de todo, los Eternos lucharon todos juntos para proteger a la humanidad de unas peligrosas criaturas llamadas Desviantes. Durante ese tiempo, Ajak ejerció de líder espiritual de los Eternos. Es idónea para esta labor porque puede comunicarse telepáticamente con los Celestiales, los seres que crearon toda la existencia. Ajak es también una poderosa sanadora, habilidad que utiliza para cuidar de los otros Eternos, pero nunca de los humanos, pues no puede interferir en sus asuntos. Combinando los grandes poderes de los Eternos, al fin pudieron ganar la batalla contra los Desviantes, y los Eternos se dispersaron por el mundo. Pero ahora, cientos de años después, los Desviantes han resurgido. Ajak y los Eternos deben reunirse para poder salvar el mundo y a toda la humanidad. O poner en riesgo su inmortalidad en el intento. Estos son los Eternos, un equipo de héroes inmortales con poderes cósmicos. Al principio de todo, los Eternos lucharon todos juntos para proteger a la humanidad de unas peligrosas criaturas llamadas Desviantes. Uno de los Eternos es Icaris. Es el Eterno más fuerte y puede volar. Icaris además lanza rayos cósmicos por los ojos. Los utiliza para proteger a la humanidad, que fue la misión encomendada a los Eternos por los Celestiales. Icaris es amable y se enorgullece de mantener a salvo a los demás Eternos. Combinando los grandes poderes de los Eternos, al fin pudieron ganar la batalla contra los Desviantes. Y los Eternos se dispersaron por el mundo. Pero ahora, cientos de años después, los Desviantes han resurgido. Icaris y los Eternos deben reunirse para poder salvar el mundo y a toda la humanidad. O poner en riesgo su inmortalidad en el intento. Estos son los Eternos. Un equipo de héroes inmortales con poderes cósmicos. Al principio de todo, los Eternos lucharon todos juntos para proteger a la humanidad de unas peligrosas criaturas llamadas Desviantes. Durante ese tiempo, Tena se convirtió en la guerrera más feroz de los Eternos. Tena puede generar armas hechas de energía cósmica, una habilidad que le concedieron los Celestiales, los creadores cósmicos de toda la existencia. Tena ha utilizado sus épicas habilidades de combate para enfrentarse a amenazas a lo largo de los siglos, lo cual la ha convertido en una luchadora legendaria. Tena, combinando los grandes poderes de los Eternos, al fin pudieron ganar la batalla contra los Desviantes, y los Eternos se dispersaron por el mundo. Pero ahora, cientos de años después, los Desviantes han resurgido. Tena y los Eternos deben reunirse para poder salvar el mundo y a toda la humanidad, o poner en riesgo su inmortalidad en el intento. Estos son los Eternos, un equipo de héroes inmortales con poderes cósmicos. Al principio de todo, los Eternos lucharon todos juntos para proteger a la humanidad de unas peligrosas criaturas llamadas Desviantes. Y en el corazón de los Eternos está Cersei. Vamos a conocerla, ¿queréis? Cada Eterno tiene un poder especial, y el de Cersei es transmutar la materia. Eso significa que puede convertir objetos en diferentes materiales. Este poder se lo concedieron los Celestiales, los creadores cósmicos de toda la existencia. Cersei siente un gran amor por los humanos, y usa sus poderes de transmutación para proteger a la humanidad y ayudarla a avanzar. Combinando los grandes poderes de los Eternos, al fin pudieron ganar la batalla contra los Desviantes, y los Eternos se dispersaron por el mundo. Pero ahora, cientos de años después, los Desviantes han resurgido. Cersei debe reunirse con los Eternos para poder salvar el mundo y a toda la humanidad. O poner en riesgo su inmortalidad en el... Estos son los Eternos. Un equipo de héroes inmortales con poderes cósmicos. Al principio de todo, los Eternos lucharon todos juntos para proteger a la humanidad de unas peligrosas criaturas llamadas Desviantes. Durante ese tiempo, Kingo demostró ser un luchador impresionante. Kingo puede disparar energía cósmica por las manos. Esta energía cósmica se la concedieron los Celestiales, los creadores de toda la existencia. Kingo ha utilizado este poder para proteger a los humanos, y ha llegado a adorar como le amaban. Con el paso de los años, Kingo se hizo actor, usando las historias de los Eternos como inspiración. Combinando los grandes poderes de los Eternos, al fin pudieron ganar la batalla contra los Desviantes, y los Eternos se dispersaron por el mundo. Pero ahora, cientos de años después, los Desviantes han resurgido. Kingo y los Eternos deben reunirse para poder salvar el mundo y a toda la humanidad. O poner en riesgo su inmortalidad en el intento. Estos son los Eternos. Un equipo de héroes inmortales con poderes cósmicos. Al principio de todo, los Eternos lucharon todos juntos para proteger a la humanidad de unas peligrosas criaturas llamadas Desviantes. Y ahora, conozcamos a Duende. Pero no os dejéis engañar. Aunque parezca una niña, en realidad tiene miles de años. Ella puede crear grandes espejismos usando la energía cósmica. Esta energía cósmica se la concedieron los Celestiales, los creadores cósmicos de toda la existencia. Duende usa sus espejismos para engañar a sus enemigos. Y a veces a sus amigos. También ha utilizado sus espejismos para entretener y contar historias a lo largo de los siglos. Lo cual ha influido en los mitos y leyendas de los humanos. Combinando los grandes poderes de los Eternos, al fin pudieron ganar la batalla contra los Desviantes. Y los Eternos se dispersaron por el mundo. Pero ahora, cientos de años después, los Desviantes han resurgido. Duende y los Eternos deben reunirse para poder salvar el mundo y a toda la humanidad. O poner en riesgo su inmortalidad en el intento. Estos son los Eternos. Un equipo de héroes inmortales con poderes cósmicos. Al principio de todo, los Eternos lucharon todos juntos para proteger a la humanidad de unas peligrosas criaturas llamadas Desviantes. Durante ese tiempo, Fastos fue el inventor jefe de los Eternos. Fastos es un tecnópata, lo cual le permite construir y desmontar máquinas. El poder especial que le concedieron los Celestiales, los creadores cósmicos de toda la existencia. Fastos ha utilizado este poder para proteger a los humanos y ayudarles a desarrollar sus tecnologías a su propio ritmo. Combinando los grandes poderes de los Eternos, al fin pudieron ganar la batalla contra los Desviantes. Y los Eternos se dispersaron por el mundo. Pero ahora, cientos de años después, los Desviantes han resurgido. Fastos y los Eternos deben reunirse para poder salvar el mundo y a toda la humanidad. O poner en riesgo su inmortalidad en el intento. Estos son los Eternos. Un equipo de héroes inmortales con poderes cósmicos. Al principio de todo, los Eternos lucharon todos juntos para proteger a la humanidad de unas peligrosas criaturas llamadas Desviantes. Una de los Eternos es Makari. Ella tiene el poder de la supervelocidad. Y sus carreras crean explosiones sónicas. Al ser tan rápida, Makari ha explorado todos los rincones de la Tierra. Eso era parte de su misión como una de los Eternos, que fueron enviados por los Celestiales para actuar como protectores de la humanidad. Makari es sorda. Se comunica en lengua de signos con los demás Eternos. Combinando los grandes poderes de los Eternos, al fin pudieron ganar la batalla contra los Desviantes. Y los Eternos se dispersaron por el mundo. Pero ahora, cientos de años después, los Desviantes han resurgido. Makari y los Eternos deben reunirse para poder salvar el mundo y a toda la humanidad. O poner en riesgo su inmortalidad en el intento. Estos son los Eternos. Un equipo de héroes inmortales con poderes cósmicos. Al principio de todo, los Eternos lucharon todos juntos para proteger a la humanidad de unas peligrosas criaturas llamadas Desviantes. Uno de los Eternos es Druig. Él usa la energía cósmica para controlar las mentes de los humanos. Pero no siempre ha estado de acuerdo con los demás Eternos sobre cómo deben usarse sus poderes en la Tierra. Los Eternos fueron enviados por los Celestiales para actuar como protectores de la humanidad. Druig puede ser distante. Y eso hace que cueste saber si es amigo o enemigo. Combinando los grandes poderes de los Eternos, al fin pudieron ganar la batalla contra los Desviantes. Y los Eternos se dispersaron por el mundo. Pero ahora, cientos de años después, los Desviantes han resurgido. Druig y los Eternos deben reunirse para poder salvar el mundo y a toda la humanidad. O poner en riesgo su inmortalidad en el intento. Estos son los Eternos. Un equipo de héroes inmortales con poderes cósmicos. Al principio de todo, los Eternos lucharon todos juntos para proteger a la humanidad de unas peligrosas criaturas llamadas Desviantes. Conozcamos a Gilgamesh, uno de los guerreros más fuertes de los Eternos. Gilgamesh puede generar un poderoso exoesqueleto hecho de energía cósmica. Esta habilidad le fue concedida por los Celestiales, los creadores cósmicos de toda la existencia y los guías de los Eternos. Aunque Gilgamesh es físicamente muy fuerte, su mayor fortaleza es su bondad. Siempre se preocupa por su equipo cuando más lo necesitan. Combinando los grandes poderes de los Eternos, al fin pudieron ganar la batalla contra los Desviantes. Y los Eternos se dispersaron por el mundo. Pero ahora, cientos de años después, los Desviantes han resurgido. Gilgamesh y los Eternos deben reunirse para poder salvar el mundo y a toda la humanidad. O poner en riesgo su inmortalidad en el intento. ¡Gracias!